Música Primer debate entre Donald Trump y Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales de noviembre y verdaderamente un primer debate en el que muchas cosas han quedado para ser analizadas principalmente el pobre desempeño de Biden al frente de este careo, de esta confrontación en teoría verbal con su rival republicano pero más que las ideas y ya lo decíamos en el live que hicimos esta semana previo al debate donde en teoría iban a prevalecer tres temas inmigración, el tema de la economía y el asunto pues de otras reformas institucionales que tienen que ver con el escenario político interno de los Estados Unidos así como los juicios que hay tanto por el lado de Trump como por el lado del entorno de Biden y hablamos nada más y nada menos que de su hijo Hunter y el tema de la tenencia ilegal de armas de fuego el caso ni siquiera orbitó sobre estos tres temas el gran debate que hay hoy en día instalado en la sociedad norteamericana sobre este primer encuentro, repito, entre Biden y Trump es si Biden es o no es apto para seguir como candidato de los demócratas de cara a los comicios de noviembre y este es un tema que ha desatado una polémica porque digamos que es inédito de alguna manera el hecho de estar pensando que a mitad de camino a mitad del río como dice el dicho tú vas a cambiar de caballo con el caso de los demócratas pero si tiramos una mirada incluso a la prensa más progre a la prensa más pro Biden a la prensa más pro demócrata en los Estados Unidos las principales páginas de los viernes de este viernes después del debate han sido absolutamente inmisericordes con el presidente Biden de 81 años de edad y se comienza ya a plantear una especie de aguijonazo de columnistas, de periodistas, de opinadores, de estrategas de todo ese mundillo que hay alrededor de las campañas electorales en los Estados Unidos donde se dice abiertamente que el Comité Nacional Demócrata debe comenzar a pensar en sustituir al presidente Biden como candidato y entonces empiezan a rodar las bolas por aquí, por allá los rumores, las opiniones y la pregunta entonces vuelve a su centro de origen que es ¿es posible sustituir la candidatura de Biden a esta altura? ¿es realmente algo que se pueda pensar que va a ocurrir? bueno, de ser posible es posible hay que decirlo, desde el punto de vista legal al menos de lo que yo conozco no es algo que esté prohibido no es algo que no se pueda hacer los demócratas perfectamente podrían presentar de aquí a noviembre otro candidato aquí el asunto está en si es algo realista o sea, si realmente esto puede ocurrir y ya vamos a pasar sobre lo de si es realista pero vamos primero al tema legal o ¿cuál sería el formalismo a llenar para sustituir eventualmente a Biden como candidato? bueno, lo primero es y creo que eso es lo que incluso manda la ley en los Estados Unidos es que el propio Biden es quien tiene que tomar la decisión donde sabemos que en este tipo de situaciones poco de iniciativa o poco de autonomía realmente tienen los presidentes o los líderes políticos para mandarse a sí mismos donde realmente lo más probable es que si esta decisión se llegase a producir sería producto de un cúmulo de presiones un cúmulo de intereses que más en la política como la política de los Estados Unidos siempre están presentes pero desde el punto de vista formal Biden tendría que convertirse en un presidente que abdique que diga hasta aquí llegué y más que un presidente un candidato a la reelección que abdique que diga no puedo no estoy capacitado no considero que debo seguir siendo candidato y en función de eso me retiro, me bajo y allí pues tendría que proceder el partido demócrata a designar su reemplazo yo no sé si Biden sería el que lo anuncie o estamos hablando de escenarios hipotéticos a final de cuentas estimados amigos y recuerden por cierto que si les gusta este contenido suscríbanse al canal denle like a los videos activen las notificaciones es decir la campanita y déjenme los comentarios que es importante para mí aquí abajo déjenme un comentario es muy importante para el canal y el algoritmo para que nos tome en cuenta el algoritmo en este caso con estos análisis que estamos haciendo fíjense Biden tendría que tomar esa decisión y comunicarla eso es lo que prescribe el ordenamiento jurídico en los Estados Unidos repetimos esto jamás ha pasado esto jamás ha pasado y por eso es que hay tanta gente que dice esto no va a pasar es impensable estar barajando a esta altura la opción de que Biden vaya a bajarse de la tribuna y vaya a decir mire señora Kamala o señora Michelle o señor Newsom gobernador de California tomen mi puesto porque eso no existe y además ustedes saben que yo tengo una aproximación al análisis político muy pesimista en el sentido de que en la política muy poco hay de concesiones el poder es un asunto enteramente vicioso y enteramente adictivo y muy poca gente que está en situaciones de poder salvo que sea obligada por la vía del voto o por X o Y presiones termina entregando ese poder de manera que incluso en la democracia más fuerte de los Estados Unidos donde el señor Biden está sometido en teoría a controles democráticos sería muy raro ver a alguien o a alguien que como en su caso está persiguiendo permanecer en el poder por la vía democrática vaya a bajarse de esa posición de poder que tiene ya como candidato virtualmente candidato demócrata porque viene la convención nacional demócrata en agosto que es donde en definitiva se va a ver qué es lo que va a pasar pero desde el punto de vista jurídico se puede lo que no es es probable por como son las cosas en este tipo de campañas y en ese como son las cosas quisiera quedarme con el asunto pues de la política real es probable desde el punto de vista de la política real que bajen a Biden si y no es probable en el sentido de que todo esto haya sido si nos ponemos en las teorías de la conspiración de que todo esto haya sido una enorme maniobra del establishment demócrata para mostrarnos incluso a un candidato que no tiene posibilidades reales de no solo presentarse a las elecciones de noviembre sino mandar cuatro años más de manera de que el propio público estadounidense y sobre todo el electorado demócrata se diese cuenta de que hay que dar un cambio de timón y entonces así obligar a la abdicación de Biden y de ese modo proceder a nombrar a un nuevo candidato eso es si nos ponemos con las teorías de la conspiración entonces si es probable pero del otro lado si atendemos a una lógica un poquito más estructural o una lógica un poquito más no estructural una lógica un poquito más convencional sería la palabra no sería probable porque en la lógica convencional tú no vas a cambiar ese caballo a mitad de camino cuando lo que te quedan son cuatro meses de campaña y tendrías que armarle el ropaje armarle el papel lustrillo armarle todo el envoltorio a un nuevo candidato o candidata como les gusta o candidate como les gusta también decir a los demócratas entonces no pareciera desde la lógica convencional que sea algo posible porque implicaría todo un viraje respecto de lo que ya es una marca conocida para bien o para mal Biden es una marca que tiene ya por lo menos cuatro años de ejercicio en la presidencia y antes de eso pues todo un background como parlamentario que lo fue en Delaware creo que fue parlamentario por Delaware senador incluso entonces no vas a cambiar a eso por una incertidumbre ahora tiene un mejor escenario el partido demócrata de cara a noviembre con Biden montándose en la incertidumbre quizás sí porque quizás el escenario con Biden es una derrota entonces que no que pierdes o que no podrías ganar en medio de una gran incertidumbre si nombras a otro candidato que no sea Biden bueno quizás tienes más por ganar que con Biden donde sabes que no tienes posibilidades y menos después de lo que se ha demostrado este día jueves en la noche con el debate entonces tenemos allí un elemento que tiene que ver con una lógica tradicional y una lógica que implica pues un momento de contingencia o de crisis que es este momento en el partido demócrata y quiero incidir especialmente en esto último que son las teorías de la conspiración un poco sobre quién buscó el debate y para qué lo buscaron se está diciendo muchísimo que este debate incluso se está dando mucho antes de lo que convencionalmente sean los debates de hecho está pautado incluso un segundo debate yo se los decía a ustedes en la semana para el mes de septiembre ahora no sabemos qué va a pasar porque después de esto es bastante el papelón que le ha tocado pues explicar a Biden y ha salido Obama Hillary Clinton a defenderlo pero hay toda una teoría de la conspiración alrededor de que fueron los propios aparatos demócratas tradicionales los que forzaron esta situación para que se demostrara que se amerita el cambio de timón y en el cambio de timón voy a entrar directamente con los nombres se está hablando desde hace mucho rato de que el candidato real a la elección presidencial por el bando demócrata sería una señora como Michelle Obama la esposa del expresidente Obama o de que podrían fabricarse algún candidato del aparato también demócrata como sería Gavin Newsom el gobernador del estado de California el estado más demócrata que hay quizás entonces estamos hablando de que allí hay una cantidad de teorías cuyo asentro no vamos a conocer nunca sino hasta el momento quizás en el que se termine de desarrollar la campaña pero donde creo que la interpretación tradicional de los hechos nos lleva a pensar que nada puede ocurrir y entonces todo va a seguir como está y creo que esto es fundamentalmente un error y préstame atención porque aquí es donde creo que se cruzan las líneas o donde está lo interesante en todo este debate hemos partido diciendo que no sería algo probable desde una lógica convencional que Biden sea reemplazado a que Biden le consigan un sustituto sin embargo es muy llamativa repito toda la movida mediática que se ha dado a partir de lo que significa el cuestionamiento a su desempeño en el debate y yo quiero ir sobre los hechos generales que caracterizan esta campaña si no es convencional porque nunca ha pasado que un candidato termine bajándose de ese trono que implica ser candidato nada más y nada menos que el partido demócrata yo les quiero preguntar a ustedes si estamos en una campaña convencional o si es convencional el hecho de que del otro lado el expresidente Trump sea un candidato judicializado eso no se había visto Trump es de hecho el único expresidente que termina siendo condenado o que va a ser condenado porque ahí ese proceso judicial sigue andando pero a quien se ha hallado culpable de una serie de cargos que como ustedes saben supuestamente tienen que ver con todo este tejemaneje de la trama Stormy Daniels entonces estamos hablando de que ya de por sí esta no es una campaña convencional pero voy a más porque momentos no convencionales llevan a decisiones no convencionales Trump es el único expresidente que buscó la reelección no la consiguió no voy a entrar aquí en disquisiciones sobre si ganó o perdió porque eso sigue siendo un tema incluso de debate todavía en los Estados Unidos pero bueno el resultado formal el que dieron las autoridades electorales en los Estados Unidos es que Trump había perdido y por primera vez en la historia estamos viendo un presidente que busca la reelección no tiene la reelección y luego vuelve a lanzarse eso no es convencional mucha gente hace cuatro años amigos míos y yo recuerdo esto claramente dijeron aquí se acabó Trump yo mismo lo pensé en un momento dado cuando hacían las encuestas yo he comentado esto bastante en el canal se hacían las encuestas en el partido republicano Trump salía no digamos detrás de la ambulancia pero había opciones que desde el punto de vista electoral eran muy superiores a él como por ejemplo el gobernador de Florida Ron DeSantis y bastante que se apalancó de Santis en una imagen de ser una especie de renovador dentro del partido republicano y de que era la nueva generación que iba a tomar el timón luego se comienza toda esta movida que yo les he explicado donde Trump termina siendo judicializado y donde hay una correlación entre la judicialización de Trump y su repunte en las encuestas o sea la jugada le salió mal a quien se inventó el hecho de señalar judicialmente a Trump y de montarle juicio tras juicio y acusación tras acusación porque mientras más acusaciones le hacían más se fortalecía su posición en las encuestas en los sondeos entonces no ha sido es mi punto convencional el momento en el que hemos llegado al modo al que hemos llegado a esta campaña de manera que seguir analizando los hechos de manera convencional a mi modo de ver es un error y por eso es que creo que todavía hay una posibilidad de que aquí se den sorpresas es decir mi resumen mi análisis por decirlo de alguna manera es que no se puede descartar que Biden termine siendo efectivamente apartado de la candidatura demócrata a través de este mecanismo fíjense hoy viernes yo estoy grabando esto el viernes probablemente está saliendo el sábado hoy viernes en la tarde salía una noticia en donde un representante es decir un diputado que es lo que sería para nosotros un diputado pero que ese cargo formalmente no existe en los Estados Unidos un integrante de la cámara de representantes republicano de hecho sacaba una baraja que bueno eso probablemente no tenga incidencia pero fíjense lo no convencional que se están produciendo las cosas de la manera no convencional él sacaba una baraja donde decían miren señores si ustedes leen la constitución y sobre todo la enmienda número 25 en su apartado creo que era el apartado 4 de la enmienda número 25 de la constitución de los Estados Unidos en esa enmienda número 25 se aclara que el vicepresidente en ejercicio le puede pedir al presidente que se baje del cargo y que de hecho quien completa el periodo es el vicepresidente cuando ocurre esto cuando el vicepresidente en contubernio o porque contubernio suena feo suena como un conciliábulo en acuerdo con el gabinete de gobierno determinan que el presidente no está capacitado desde el punto de vista físico mental estructural para llevar adelante las labores de gobierno y le solicita la dimisión al cargo y eso bueno luego le toman declaración al presidente de la cámara que es republicano también Mike Johnson creo que es y Mike Johnson dice bueno si eso está en la constitución pero estamos claros que en el hecho de que Kamala Harris probablemente no va a hacer eso ahora ella debería pensarlo por todo lo que está ocurriendo estamos en manos de un caballero y aquí yo quiero ser muy prudente muy humano porque realmente yo no estoy aquí para mofarme de nadie todos vamos a llegar a una edad y yo lo dije en un live también yo recuerdo lo que fue al final de la presidencia del presidente Caldera la segunda presidencia del presidente Caldera que yo tengo edad para recordar porque ya era un niño más o menos crecido en esa época y yo recuerdo esos últimos años o sea no se le entendía no había manera y ya no era algo de que fuese bueno o malo es que estaba muy avanzado en edad y que no podía gobernar y bueno luego se tejieron alrededor del presidente Caldera yo no sé si de manera fundamentada o no toda una cantidad de rumores de que él no gobernaba de que gobernaba pues un grupo o gobernaban sus hijos y esto se molesta muchísimo los hijos del presidente Caldera o algunos de los hijos del presidente Caldera cuando uno lo dice no es mi intención sino que simplemente saco a colación lo que se decía en la época lo que sí se decía o sea más allá de llegar a si gobernaba este o gobernaba el otro era de que no estaba en plenitud de funciones y eso es más o menos lo que se está viendo con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden en este momento entonces sale este recurso y volvemos a la línea de análisis completa que estoy tratando de traer el día de hoy que es no estamos en tiempos convencionales estamos hablando de situaciones no convencionales donde podría pasar literalmente cualquier cosa entonces ¿qué es lo que se puede esperar? bueno aquí si nos salimos un poco de pensar que las teorías de la conspiración son eso teorías de la conspiración y que a veces hay algo de cierto en ellas es decir que parece que aquí está mandando una gente que no es la que nosotros estamos viendo sino que hay un entramado detrás de esto y que no tiene que ver solamente con el aparato demócrata sino que allí habrá una plutocracia o habrá algunos sectores que tienen que ver con agentes económicos militares corporaciones y tal no sé qué que puedan estar detrás de que Biden siga siendo presidente cuando realmente no está ejerciendo como presidente sino que lo que es una fachada un mascarón de proa bueno podemos pensar que si esa gente decide darle salida le darán salida y entonces tendrá que abdicar y eso aunque no se haya producido antes en la historia de los Estados Unidos que eso nunca haya pasado bueno amigos les vuelvo a decir nunca había pasado que un presidente que aspiró a la reelección y no la consiguió se volviese a lanzar y esté punteando las encuestas porque realmente si en algo coinciden todas las encuestas nacionales en los Estados Unidos en los promedios es que Trump está por delante de Biden así sea por un punto hay unas que dicen que es más que es 4 que es 5 que es 9 name it lo que sea pero el caso es que todas las encuestas dicen que Trump está arriba en los sondeos en este momento entonces eso no era convencional no era convencional tener a un aspirante presidencial que ya a su vez fue fue presidente y que está siendo judicializado es decir que tiene unas causas abiertas y que además lo han conseguido culpable en uno de los juicios y otros están andando como la rueda eso no es convencional quiero insistir no son tiempos convencionales por tanto podemos esperar cualquier cosa y realmente la posibilidad de que Biden sea bajado y de que nombren allí a otra persona tanto y cuanto además muchísimas personas hemos sospechado de un primer momento de la reelección de Biden y de cómo se le ha ido haciendo la cama a personajes como Michelle Obama todo este tiempo es algo que no se puede descartar no lo pierdan de vista porque posiblemente es algo que está en el escenario y que lo están valorando los demócratas en este momento lo que yo no creo es que ellos hayan pensado incluso sino hasta la noche de ayer es que Biden podía ser tal papelón y repito no es para burlarse es que realmente hay gente que tiene que dar un paso al costado cuando lo tiene que dar cuando ya tú no puedes más y eso es lo que ha venido pasando en todo caso son tiempos inciertos son tiempos bien interesantes creo que va a ser una campaña electoral que va a estar cargada de emociones porque está bueno preñada de momentos por venir en el sentido de lo insólito de lo que no se pensaba que podía ocurrir y podrá ocurrir de hecho la primera gran sorpresa del lado republicano del lado de Trump se ha dado justo el día del debate cuando se muestra un Trump que deja de ser un bully hasta cierto punto porque de casta le viene al perro y se comporta como casi casi un caballero durante el debate y no arremete tan duramente contra Biden entonces esa es la primera sorpresa mientras tienes un Biden dubitativo errático que por momentos hasta perdía el hilo de las ideas Trump muy moderado no pareciera que eso era lo que íbamos a ver en Trump por lo menos en el arranque de campaña o sea si luego se suavizaba era otra cosa pero arrancar tan suave será que se va a radicalizar será que esa es la tónica que va a mantener son tiempos insólitos son tiempos inciertos en el sentido de que no podemos analizarlos con la lógica convencional bueno y hasta aquí el video de hoy conmigo te invito a que le des like a este video si te gustó que lo compartas si consideras que este es un análisis interesante para tus contactos que comentes este video como lo ves si crees que realmente Biden puede ser reemplazado si le ves chance a Trump o crees que realmente independientemente todo lo que dicen las encuestas Trump no tiene nada que buscar y se van a imponer los demócratas otra vez coméntamelo abajo acá en la cajita de los comentarios si quieres apoyar además el trabajo que hago en este canal es bienvenido tu respaldo a través de Patreon patreon.com slash neoadolfo es mi cuenta en Patreon así también te digo que puedes apoyarme en Paypal hay un enlace en la descripción de este video debajo justamente de este video hay un enlace para apoyar este canal a través de Paypal y bueno infinitamente agradecido a la gente que todo el tiempo se suscriba al canal si no lo has hecho suscríbete que le da like a los videos que comenta que comparte y que además activa la campanita para enterarse cuando estoy haciendo que como ustedes saben en esta nueva etapa estoy full con los directos estamos haciendo muchos directos tres a la semana martes, jueves y domingo bueno con la campanita te enteras cuando estoy en directo amigos nos vemos en la próxima hasta entonces nos vemos en la próxima